Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y bienvenidos a una nueva historia de nuestro canal Invertir Aprendiendo. Antes de comenzar, recuerden que para los interesados en nuestro seminario Cómo Invertir en Bolsa para no expertos, versión presencial, recuerden que tenemos cita el próximo mes de octubre en las ciudades de Madrid, que es precisamente el 12 de octubre, y en la ciudad de Barcelona el 19 de octubre. El mes siguiente, el 9 de noviembre, tendremos Seminario Mentes Millonarias en Ciudad de México y el 10 de noviembre, que es domingo, tendremos Seminario Presencial de Inversiones. No se lo deben perder, tienen que inscribirse en nuestro sitio de internet. La historia que quiero contar a continuación se me hace muy interesante, porque refleja claramente una teoría que con mucha frecuencia hemos comentado en nuestro canal, y es que la falta de ética, la falta de escrúpulos cuando hacemos negocios o cuando hacemos inversiones. Solamente pueden tener 3 consecuencias o 3 resultados. La falta de ética nos puede dejar en la pobreza, nos puede dejar en la cárcel o nos puede dejar bajo tierra. La historia que contaremos a continuación era lo que al principio se podría entender como una gran historia de emprendimiento, como un verdadero caso de éxito. Y cualquiera creería en este sentido que una compañía con más de 13 años de edad y con una valoración que hasta antes de los problemas que a continuación vamos a comentar, con una valoración superior a los 9 mil millones de dólares, sería eso un gran caso de éxito, ya que 13 años pareciera ser un tiempo suficiente para madurar el negocio y por supuesto para tener un producto lo suficientemente mejorado para ser asimilado por el mercado y para cubrir, para superar las expectativas del mercado. Pero en este caso, el duelo entre el gobierno de los Estados Unidos y la compañía de nuestra historia que se denomina Teranos, demuestra que el éxito verdadero no se mide únicamente por el dinero, sino que también se mide por la cultura del negocio. Y si esta cultura tiene dentro de su ADN la ética, el respeto por los demás, la transparencia y las ganas de servir. La firma de biotecnología Teranos era lo que se puede denominar como un unicornio. Un unicornio lo debemos entender como aquellas empresas de reciente creación, que rápidamente tienen crecimiento en el mercado y además rápidamente tienen una valoración superior a los mil millones de dólares. Realmente para ser considerado un unicornio debes tener por lo menos una valoración superior a los mil millones de dólares. En el caso de Teranos, esta compañía había logrado un gran crecimiento al estilo de Uber. Esta empresa, con domicilio en Palo Alto, California, había desarrollado un dispositivo portátil llamado Edison, que en palabras de Teranos, realizaba múltiples análisis de sangre, con solo un pinchazo en el dedo. Esta tecnología prometía una amplia gama de estudios sin tener que obtener tubos de sangre bien travenosa. Y fueron estas altas expectativas de un producto de bajo costo que te ofrecía una amplia gama de exámenes con solo un pinchazo en el dedo. Fueron estas altas expectativas lo que llevó a su fundadora Elizabeth Holmes a ser capaz de recaudar más de 400 millones de dólares de múltiples inversionistas, rondas de financiación privadas que llevaron a una valoración de la empresa de más de 9 mil millones de dólares. Pero todo se comenzó a derrumbar a finales del año 2018, cuando el autor Steve Toback llama a la fundadora de Teranos como la peor emprendedora del año 2015. Pero entonces, ¿cómo podría pasar que lo que parecía ser una gran historia de éxito se había comenzado a perder? La historia de Holmes tiene todos los ingredientes para realizar una gran película de Hollywood. De hecho, Teranos será llevado a la gran pantalla por la actriz Jennifer Lawrence. A los 19 años, Elizabeth Holmes, fundadora de Teranos, abandonó la Universidad de Stanford para revolucionar la industria de diagnósticos de laboratorio, que en este momento vale solo en los Estados Unidos más de 76 mil millones de dólares, y la intentaría revolucionar con un dispositivo de bajo costo que ofrecería resultados en tiempo real a los consumidores. Esto fue durante el año 2003. Una década después, su empresa, Teranos, tenía convenios, por ejemplo, con compañías como Walgreens. Para los que no sepan, Walgreens es una de las más grandes red de farmacias a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Y a través de este tipo de convenios, había podido reunir algunos cientos de millones de dólares de inversionistas reconocidos. Pero mientras Elizabeth Holmes salía en la portada de muchas revistas, programas y sitios de internet de negocios, desde Fortune, Forbes hasta Business Week, en los cuales se le reconocía como la multimillonaria modelo de la nueva generación y creación de unicornios. En febrero del año 2015, las cosas comenzarían a cambiar para Teranos y por supuesto para Elizabeth Holmes. John Lonigis, un profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, escribió una carta a la Asociación Médica Americana, donde acusaba a Teranos de usar la atención de la prensa para crear emociones en el público y al mismo tiempo para evitar someterse a la revisión de la comunidad médica nacional e internacional. Un proceso típico si lo que se quiere es realizar innovaciones en el campo de la biomedicina. En octubre de ese mismo año, año 2018, la controversia comenzaría a seguir a Teranos, cuando el diario The Wall Street Journal cuestionó la efectividad y la precisión del dispositivo Edison, diciendo que exageraban ampliamente la cantidad de diagnósticos médicos que eran capaces de suplir. Este artículo, escrito por el dos veces ganador del premio Pulitzer, John Kerry Rowe, destruyó de manera dramática la credibilidad de la compañía Teranos, que respondió diciendo que Edison podía identificar hasta 240 desórdenes en la salud, y todo esto con un simple pinchazo en el dedo. Pero la realidad es que Edison únicamente era capaz de procesar 15 tipos de test de laboratorio y no 240. Por lo tanto, las expectativas de las rondas de financiación y por lo tanto de valoración se comenzarían a derrumbar. Entonces el escepticismo del mercado se desbordó y las personas comenzaron a cuestionar la calidad y la ética de Teranos. Recordemos que el mercado se basa en dos factores fundamentales. El primero de ellos es el dinero y el segundo de ellos es la confianza. Pero la realidad es que el dinero nunca falta, dinero siempre hay. Pero si hace falta la confianza, el dinero desaparecerá y esta es la clave para cualquier valoración de los mercados. En el caso de Teranos surgieron varias investigaciones que demostrarían que gran parte de los exámenes de Edison estaba mal y que los laboratorios de Teranos no pasaban las más básicas pruebas de seguridad y de higiene. Y como la compañía nunca había solicitado una licencia sanitaria de la Food and Drug Administration de los Estados Unidos. Para los que no lo sepan, esta es la agencia que tiene que revisar cualquier patente, cualquier licencia y cualquier innovación en el campo de los alimentos y en el campo de la salud de los Estados Unidos. Y por lo tanto, esto era un requisito clave. Cuando la FDA, que es la Food and Drug Administration de los Estados Unidos, decidió realizar a Teranos una visita sorpresa, ellos se volvieron locos tratando de mejorar sus métodos y procesos con el objetivo de pasar las revisiones de la FDA. Pero sus esfuerzos fueron completamente inútiles. El 7 de julio, el gobierno estadounidense retiró las pocas certificaciones que tenía Teranos y a continuación le prohibió a su CEO, Elizabeth Holmes, operar laboratorios por al menos dos años. Por lo tanto, la esencia de Teranos había sido destruida. Pero, ¿qué significó la revisión de la FDA? ¿Cuáles fueron sus resultados? Que Teranos realizó análisis de sangre a miles de personas antes de tener la tecnología adecuada. Por lo tanto, puso a miles de personas en riesgo. Y todos sabemos el peligro que esto representa, no solo para los problemas de salud o daños colaterales para estos pacientes, sino por el peligro de las demandas a que esto conllevaría. Y por supuesto, el peligro económico para la compañía. Sobrevalorar, por lo tanto, las virtudes de un producto no es tan grave cuando se trata de un electrodoméstico, de una radio, de una plancha o de un televisor. Pero sí es bastante peligroso cuando sus resultados pueden alterar la calidad de vida de un paciente, ya que los resultados de Edison se utilizarían en la práctica para que los médicos lo usaran como base para formular diagnósticos y tratamientos. Esta historia se me hace bastante interesante, no solo por las fallas en el tema del emprendimiento, sino también por las consecuencias que este tipo de historias puede tener para nosotros los inversionistas y los traders. Y el primer punto que quiero tocar es el siguiente. Como inversionistas y como traders, nunca deberíamos invertir en algo que no conozcamos lo suficientemente bien, es decir, en algo sobre lo cual no tengamos un conocimiento profundo. Yo tengo la fortuna de que en muchas ocasiones me escriban a través de redes sociales o a través de nuestro correo electrónico ofreciéndome oportunidades de inversión. Sin embargo, al 99% de estas oportunidades suelo descartarlas, a pesar de que aparentemente son muy buenas porque sencillamente no comprendo de qué trata el negocio, de qué va el negocio, cómo funciona, de dónde obtienen los beneficios, cuál es el problema que resuelve su producto, cuál es el nicho de mercado que atiende, etc. Como no comprendo lo suficientemente bien los detalles detrás de este negocio, pues sencillamente lo descarto. Si no comprendo el negocio que hay detrás, yo descarto invertir en este negocio y podríamos estar hablando de una startup y podríamos estar hablando también de una compañía que ya tiene en circulación sus acciones en el mercado. Pero si no lo comprendo, yo lo descarto. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué este nivel de comprensión profunda acerca del negocio es importante? Y esto nos lleva al segundo punto. Nosotros no podemos pecar por ingenuos. Los negocios son manejados por seres humanos y estos seres humanos son dominados por sus valores dominantes. Y estos valores dominantes hacen referencia a su nivel de ética, hacen referencia a los límites que ponen en sus actuaciones, que pueden ser límites legales y que pueden ser límites determinados por la ética. Es decir, muchas cosas pueden generar dinero, pero si éticamente a mí esto no me deja dormir, pues sencillamente yo no lo hago. Y además muchas personas por temas de ética y de valores pueden estar incluso dispuestas a saltarse la ley. Y es allí donde nosotros, si no tenemos un conocimiento profundo del negocio, un conocimiento en el detalle, cómo lo hacen, cómo generan el dinero y a partir de allí saber, poder determinar si una valoración es demasiado alta o es baja o es verdaderamente una gran oportunidad. Como los negocios son realizados por seres humanos, si nosotros tenemos un conocimiento profundo, podría ser que logremos identificar cuando los negocios, a pesar de que en apariencia son buenos, en ese momento o en algún momento se podrían estar extralimitando en términos de la ética y en términos de lo que determina la ley. Cualquier negocio que nosotros realicemos, inversión, trading o cualquier negocio que hagamos en la economía real, si no atiende criterios mínimos de respeto en términos éticos y en términos del cumplimiento de la ley y en términos del respeto de sus clientes, de sus clientes actuales y potenciales, cualquier tipo de negocios que se salte estos principios, probablemente terminarán por hacer desaparecer nuestro dinero, porque cuando se caigan y cuando la verdad salga a la luz, se perderá la confianza y cuando se pierda la confianza, este tipo de negocios y este tipo de inversiones inmediatamente desaparecerán. Aquí el principio clave es tener un conocimiento profundo acerca de lo que estamos haciendo, cómo funciona el negocio, los detalles de su producto, cuál es el nicho de mercado que atiende, de dónde sacan el dinero, de dónde salen las valoraciones y de esta forma tendremos alguna oportunidad de darnos cuenta si ellos están haciendo las cosas bien desde el punto de vista de un emprendimiento y de un startup y si además están cumpliendo requisitos mínimos desde el punto de vista ético y desde el punto de vista del cumplimiento de la ley. Tendremos alguna oportunidad porque no digo que algunos de estos personajes no sean capaces de engañarnos a nosotros los inversionistas y los traders, así que muchos de ellos tienen la capacidad de engañarnos, pero si tenemos un conocimiento profundo de lo que hacemos, tendremos alguna oportunidad de darnos cuenta y no caer en sus trampas. Muy bien, como siempre, si este tipo de videos te aportan valor, si estás aprendiendo con nosotros, déjanos un pulgar arriba y compártelo en tus redes sociales como YouTube, Instagram, Facebook o Twitter. Si eres nuevo en nuestro canal, solo te pido dos cosas. La primera de ellas, suscríbete a él. Todavía somos muy pequeños, pero solamente lograremos crecer si te suscribes. Y la segunda, haz clic en la campana para que YouTube te notifique acerca de todas nuestras actualizaciones. También si tienes algún tema que tenga que ver con el trading, con las inversiones, con los mercados financieros o con los negocios, como en este caso, por favor, escríbelo abajo en los comentarios. Y por último, recuerda realizar nuestro curso básico gratis. Recuerda esas palabras. El curso es básico y es gratuito. No te lo debes perder. Lo único que tienes que hacer es ingresar en el link que encontrarás debajo de este video. Recuerden que tenemos cita con el seminario de inversiones presencial en octubre en Madrid y Barcelona. Y en noviembre en Ciudad de México. Deben revisar los detalles en el link que encontrarán debajo de este video. Ahora sí me despido. Muchas gracias por tu atención. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!